¡Hola Camperos! Bienvenidos a Jason Freak y soy Fran y estamos hoy con un nuevo episodio de Sonos de Forest, continuando básicamente el tema de la isla, con nuestras aventuras y desventuras de esta historia un poco rara que a veces complica más, cuanto más sabemos, pero bueno, vamos cogiendo, dándole un cierto rumbo, vamos dando un cierto cierre en muchos detalles. Nada, comenzamos como siempre chicos, un nuevo episodio de hoy. Hoy hay mucho que explorar, hay mucho que moverse y por ello vamos a empezar con cositas interesantes como qué es lo que conseguimos en el episodio anterior, que fue un episodio bastante largo, aún no lo he editado, pero va a estar complicado editarlo, ya os lo adelanto yo porque, bueno, lo habréis visto, qué demonios. Y nada, simplemente vamos a recapitular un poco lo que hemos conseguido en ese episodio. Principalmente una de las cosas que conseguimos fue el fusil, ¿vale? Otra arma más que tenemos disponible a partir de ahora. Luego también aparte conseguimos lo que sería, digamos, la base para crear lo que es el artefacto, ¿vale? Consigimos también aparte otras piezas más de artefacto. Creo que fueron dos que conseguimos en general en el episodio de ayer y solo nos faltaría una para terminarlo, pero esas piezas la conseguiremos al final. Creo que pasamos en el juego, creo, y luego nos sale disponible el poder conseguirla. Y aparte de todo esto, ven chicos, conseguimos lo que fue el tema de la armadura antigua. Una armadura que, aparte de hacer un efecto concreto contra lo que son los nuevos enemigos que encontramos, que lo llamamos demonios. Como iba diciendo que me interrumpió el anuncio de la radio. Consigimos la armadura antigua, que va a ser básicamente una llave que podemos usar para una puerta en un futuro, entre otras cosas. Y también nos protege bastante bien contra ese tipo de enemigos que encontramos. Pero tenéis que tener en cuenta la cosa, que si usamos la armadura antigua no podemos llevar otro tipo de armadura, porque una sustituye a la otra, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, empezamos con el episodio de hoy. No sin antes daros un pequeño consejo. Recordáis que tenemos la cantimplora, ¿no? Pues con... Esto lo comento por si acaso, ¿vale? Si tenemos una olla con agua sucia, por ejemplo, y tenemos lo que sería el tema del ramen, podemos añadirlo a lo que sería un fuego. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Voy a poner un ejemplo rápido. Vamos a avillarle un poco de fuego a esto, para que aguante un poquito. Perfecto. Si nosotros cogemos y ponemos un ramen dentro, si os fijáis con esto, vamos a conseguir que se haga un ramen cocido. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, vamos a hacerlo. Eso sí, voy a poner un poquito más de palo, porque si no se va a caer, el fuego se va a apagar muy rápido. Ahí, ahí. Que tenga fuego, que tenga fuego. Y vamos a esperar un poquito, porque ya os dejan el spoiler, olvidate con el tema de la cantimplora, pero quiero que lo veáis. Sobre todo ahora en épocas de invierno. Esto lo comento más que nada por la época en la que estamos, en la estación, mejor dicho, en la que ahora mismo hace un frío que pela. Vale, listo. Acaba justo de terminar básicamente el tema de la cocción de lo que sería el tema de los fideos y ramen. Si lo que vemos en nuestra botella impresa, podemos ver que podemos recogerla, lo que es el tema de los fideos y demás, esta agua caliente básicamente, y meterla en la cantimplora. ¿Qué ganamos con esto? Pues básicamente, chicos, que tengamos en la cantimplora ramen cocido, que nos va a dar para dos usos, lo cual nos va a dar un subidón de set y también aparte nos va a dar un plus de resistencia al frío, o sea, nos va a dar un plus de calor. Por lo tanto, viene siempre bien tenerlo en cuenta. Aprovechando también aparte, vamos a guardar esto, vamos a consumir el ramen, para subirnos estadísticas un poquito. Perfecto. Y voy a aprovechar también aparte, ya que estamos aquí con esto, y también voy a hacerme lo que sería una mermela de vallas para llevármela directamente en nuestro inventario como extra. Esto es algo que podéis hacer, que recomiendo que hagáis, básicamente, porque nos va a dar la posibilidad de poder cargar con nosotros siempre mucha agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así se me va la mermelada. Está prendiendo. Fijaros que hay un detalle, y es que no tengo armas, ni nada. No le estoy pegando, no estoy haciendo nada contra ellos. Pero ellos me ven, ven lo que estoy haciendo, y están como curiosos, fíjate. Vale, así que esto es también un detalle que tenéis que tener en cuenta, que los caníbales no siempre van a ser agresivos contra nosotros. Nos van a ver, nos van a estar tanteando, van a ver un poco lo que estamos haciendo y demás. Y mientras no hagamos nada brusco, por lo menos en general, no suele pasar nada. Vale, y ahora, como comentaba, ya tenemos la mermelada hecha. Pues perfecto, lo que vamos a hacer entonces ahora, en vez de comérnosla, lo que vamos a hacer es llevárnosla. ¿Ok? Y ahora aquí en el inventario tendremos lo que serían los suministros de ramen cocido, y también aparte tenemos lo que sería la olla de mermelada, con la cual tendremos ya suministros de agua, que el agua suele ser una cosa que más problemas solemos tener en general. Así que bueno, con eso vamos a ir bastante bien. Vale, chicos, después de pegarme un día para dormir y recobrar un poco la estamina y demás, aparte como ves aquí estoy unido en una pequeña batallita con un montón de caníbales y eso, nada importante, sí que tenemos el tema del night, vale, una cosa también que aparte que se añadió, nos hacen bastantes notas del parche. Una pena que esto, por ejemplo, ya no sale marcado, juraría que antiguamente salía marcado en el mapa, cuando estábamos cerca de uno, pero ya como que se ha quitado. Y bueno, está guay porque nos permite hacer cosillas con él. Y bueno, en fin, veo que aquí ya piensan mis caníbales y todo el tema, yo lo que voy a hacer es pirarme de esta zona, porque no tiene ningún sentido. Vamos a ver un momento el mapa, estamos en esta parte, como os comentaba, lo que vamos a hacer antes de continuar explorando el búnker y eso, que sea lo próximo que vamos a ir, vamos a ver un poco sobre nuestros pasos de cara arriba del todo y vamos a bajar por ese río largo que veis ahí a la izquierda, vale, en lo que es en el mapa. Dado que, si recordáis, nosotros visitamos uno de los que serían los barcos, pero hay otros veleros, vale, hay otros veleros en otro sitio, que la cual nos va a venir bastante bien, vamos a ver un poquito más de lore ahí en esa zona y ver un poco si se cuenta algo más sobre el tema de los hijos de las estrellas cuando llegan a este sitio. ¡Hostia! What the fuck? Bueno, compadre, camino a lo que era el tema de la playa, me he enfrentado con otro par de caníbales, como veis aquí, no paran de darme por saco, están tras míos constantemente, pero bueno, llegando a esta parte justamente, a ver si me permiten que os enseñe un poquito mejor, aquí, en esta zona, como podremos ver, tenemos lo que sería el tema de la zona del aterrizaje del avión, ¿ok? Y dentro de este tenemos también, aparte, una de las cosas importantes, que es otra parte de nota, que es hablando sobre los bunkers, como veis hay imágenes de los bunkers de Luxury y la imagen que vimos desde la cueva, hablando sobre ello. Vamos a coger todo esto y vamos a coger también, aparte, una nueva chaqueta, ¿vale? Que sería esta de aquí. Aquí sería, chaqueta de cuero. Que como veis está bastante bien en general, o sea, es... yo diría que es un pelín mejor... no, no mejor en todo, pero bueno, está... es como parecida a la táctica, pero bueno, con un poquito más de protección contra el agua, lo cual no está mal. Pero eso, es otra prenda más de ropa, queremos, como digo, quiero conseguirlas todas, quiero que tengáis todas a mano en un futuro, y esta aquí también se puede conseguirse una de ellas. Y también, aparte, obviamente, una nota de lore, que es hablando sobre los bunkers, que es este panfleto de aquí. Pues nada, ahora mismo, lo más que vamos a hacer es seguir hacia abajo. Como digo, los barcos están justamente detrás, casi que detrás del río, un poquito más a la izquierda, donde está la montaña, hay una pequeña entrada ahí. Es un cachito, pero bueno, llegaremos relativamente rápido con la delta, ya que podemos ir en línea recta. Como veis, eso sí, aprovechar, chicos, este tipo de cosas, cuando hagamos este trayecto, de un lado a otro, aprovechar a verlos con el tema de la delta, porque habrá que disfrutar bastante, sobre todo con el cambio de clima, ahora con el tema del frío, verlo todo nevado, es un... Es un espectáculo visual, cuanto menos. Vale, chicos, vamos de cabeza. Llegamos. Ya estamos donde queríamos. Esto es lo que también quería mostraros, ¿vale? Como digo, eran los otros yates que estaban perdidos en la otra parte de la isla, justo al sur completamente, y es justo donde estamos ahora, ¿vale? En esta ubicación. Voy a sacarlo un poquito más. Ahí lo tenéis, ¿vale? Cerca de esa cueva, pues bueno, aquí estamos. Vamos a ver si podemos subir un poquito. Ahí está. Aquí dentro, al principio, creo que no había gran cosa. Creo que había algo más de lore, un poquito de alguna cosilla extra, pero bueno, vamos a chequearlo. Como veis, aquí, eso sí, está todo esto muy gore, en general. Aquí han hecho unas cabichinas, pero a lo bestia, en general. Hay como carne por todos sitios, en composición, miembros, no sé. Aquí los caníbales llegaron y se pusieron las botas, parece. También es cierto que aquí al lado, justamente, tenemos una villa caníbal, así que es un poco normal que esto haya sucedido. Vale, guay. Y aquí tenemos una nota. Vamos a ver qué nos cuenta. Dice, para Silas, básicamente han construido los bunkers en la isla como siguiendo el patrón solar de las estrellas. Está el patrón solar, creo. Bueno, solar o Solang, no sé. Y básicamente están diciendo eso, en plan, ellos saben lo que es este sitio. O sea que, recordad que todo esto, esta parte es de los hijos de las estrellas. Y que todo el tema este de la cosmología y todo el tema ese, pues lo llevan mucho a flor de pie y lo saben. Aparte de que tiene un fuerte peso, que ya veremos al final del juego, pero no quiero adelantarlo todavía, por evitar spoilers. Solo digo que esta gente estaba un poco pirada, pero pirada en un buen sentido, porque sabían un poco lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que lo que ellos querían conseguir y lo que consiguió Ivana, al contrario, bueno, ya veremos. Esa es una, y es eso, nos da un poco la ubicación de por qué los bunkers están situados de manera que están situadas. Lo cual está, es un buen detalle, es un punto. Y no sé si había algo más. Ah, sí, mira, aquí tenemos. Chaqueta recogido. Otro traje más, básicamente, compis. Este. Es un, bueno, está elegante. Vamos a decirlo así. Pero mirad la cantidad detrás que tenemos ya, eh. Son bastantes, en verdad. Lo cual, mola. No os preocupéis porque los tendremos todos de aquí al final del juego, eh. Ya os lo digo. Este era uno que se nos podía pasar y por eso quería venir aquí cuanto antes para conseguirlo. Y creo que no viene nada más. Esto creo que es básicamente lo que podemos encontrar en este barco. Y no sé si hay otro al lado. Podría que no. Podría que este era el único que había en esta zona. Sí, exacto. Este era el que había. Y como ves, ahí hay un maceras de que hay caníbales cerca. Así que aquí ni se os ocurra montar base ninguna ni nada similar porque vais a estar sitiados por todos lados. Pero bueno, compis. El problema de ahora, de dejar estas cosas a mitad y olvidarme antes y todo esto, es que ahora tenemos que hacer las vueltas hasta arriba. ¿Verdad dónde está Kevin? En el mapa. Pues bueno, vamos a ver esto donde hay que ir por ahí. Pero un poquito más recto. O sea, seguiremos en línea recta hasta donde está Kevin y llegaremos a otro punto. Porque por esa zona hay otro tipo de blueprint. Que luego veremos. Así que, compis. Eso sí. Volvemos otra vez. Volvemos otra vez haciendo todo el recorrido que hemos hecho con la delta. Hay que volver un poco hacia atrás. Sorry, chicos. Pero es que si no, se me pasaba esto. También otra alternativa que podríamos hacer, en vez de seguir todo el resto por ahí, es explorar las montañas. Pero creo que voy a dejar las montañas... No lo sé. Porque justo ahí hay una cosa interesante también. Subiendo por aquí todo recto. Pero... Venga, va. Vamos a la cueva. ¿Veis la cueva hacia la montaña? Vamos a hacerla ya que estamos aquí. Hacemos esa y ya estará. Para escalar a montaña, chicos, lo mismo de siempre. ¿Preparar la tirolina? Porque es la forma más cómoda de hacerlo. Y jugar un poco al modo Skyrim. O sea, ir saltando hasta que lleguéis arriba. Eso sí. Voy a recuperar todo este tipo de cositas. Voy a intentar ir todo recto. Voy a omitir esto porque, como digo, es un trayecto largo. Voy a tener que estar jugueteando la montaña, moviendo un pueblo para otro hasta que consiga subirla del todo. Pero cuando lleguemos, intentaremos llegar hasta esa zona, esa cueva. Pero la idea, creo que por aquí, de todas formas, recto, no estaba tan empinado y nos permitía... ¿Veis? Hay como una pequeña colina con la cual podríamos ir subiendo poco a poco. Aunque va a costar igual. Ya os lo digo. Así que nada, os veo arriba de la montaña. Hasta ahora. Bueno, compi. Después de un trayecto un pelín largo, hemos conseguido subir la montaña. Yo recomiendo que subáis... ¿Veis donde está Kevin subiendo? ¿Veis que Kevin subió todo recto? Por ahí cuando también subí yo. ¿Vale? Así no tenéis que complicaros mucho. No estáis haciendo parkour ni mucho menos. Si estáis subiendo por toda esa pendiente, subiréis sin muchos problemas. Si tenéis frío, un consejo que os doy también aparte, si no tenéis madura a tope todavía de... Que protege contra el frío y demás. Es que lleváis como yo una antorcha. La antorcha te va a dar calor constante mientras te estés moviendo. Por lo que vendrá bastante bien en general. Aquí como podemos ver, tenemos aquí un campamento donde podemos conseguir diferentes tipos de raciones y demás. También tenéis una ala delta por si os falta. Tiene mucho sentido el tema de la ala delta porque básicamente para bajar después va a ser más fácil. Y nada, aquí como varias tumbas, varios trineos, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros es, siguiendo estas tablas, ¿vale? Si la seguís, veis aquí que hay otra tumba. Y aquí dentro, ahora veréis lo que es el tema de una de las cuevas. Si nos adentramos dentro de esta, estas son las cuevas chiquitas que estaban en la montaña. Esto lo visitamos, creo que fue un streaming que hicimos hace mucho, mucho tiempo. Cuando apenas había salido, creo que es la primera versión del juego. Que probamos todo esto. Y las cuevas estaban prácticamente vacías. No había prácticamente nada. Y ahora no ha cambiado mucho. Honestamente, sigue siendo igual. Más o menos está casi todo igual. Lo único que han hecho es añadirle extras. Como por ejemplo el tema de, no sé, que por ejemplo hay que hacer como estas telas y esas cosas como de gente que intentó sobrevivir en esta zona. Bueno, suministro de diferente tipo, por si va a hacer falta alguna cosa concreta. Pero lo interesante de este sitio está justo aquí. Que es esto. ¿Vale? Que es básicamente una trampa nueva. Es que si podéis ver la trampa y podéis ver en un momento el tema de la persona básicamente que está aquí. Básicamente la han empalado con tres lanzas. Es un poco haciendo similitud a la propia trampa. Que es lo que hace. Es como una especie de ballesta. Mola muchísimo. Ya os lo digo. Mola muchísimo y lo veremos en un futuro en acción. Y para mí es de las mejores trampas que hay. Si tienes cuidado. Eso sí. Y si puedes hacer que, digamos, los caníbeles vayan por un sitio que tú quieras que vayan. No sé si me explico. Pero bueno, eso es algo que ya veremos en el futuro. Como digo, compis. Esta es una de las primeras cuevas de la montaña. Esta es la que está en la parte sur de la isla. En principio, como digo, aquí en esta parte sur no hay nada más. Hay más cuevas, como podéis ver, un poquito más arriba. Pero están más situadas en el medio de esta. Y iremos ahí en un futuro. Pero ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer directamente es ir a nuestro objetivo real. Que, como digo, es terminar explorar la parte oeste de la isla. Oeste. Bueno. Ya me entendéis. Vamos a decir la parte izquierda. Si por el frente diríamos que es el norte. Y para ello, chicos, obviamente, ya que estamos aquí, no va a ser menos que usar la ala delta para llegar más rápido. ¿Veis la marcada naranja en el mapa? De una posible zona de excavación. Creo que está por ahí. No sé si ahí prácticamente no hay gran cosa. Lo interesante está por esta zona. Ahí. ¿Veis que hay como un pequeño cráter justo debajo mío? No sé si llego a verse. ¿Como el lago de esta zona? Bueno, pues por aquí es básicamente lo que tenemos que buscar. Sí, porque luego tenemos en la otra parte allí. Ok. Vamos a ir descendiendo. Me comí el árbol. Pero bueno, hemos llegado donde quería. Ah, aquí está. Llegamos. Vale, esto está muy escondido. Como digo, es muy fácil perderlo. El único indicativo que tenemos es justo el señor que está al fondo abajo. ¿Vale? El punto naranja que visteis es aquí abajo. Es simplemente una persona ahí tirada. No hay mucho más. Es una excavadora. Y simplemente lo que te va a indicar es este sitio de aquí. Bueno, te indica. Está ahí. Pero si subís todo recto, llegará a un punto que lo veáis. Esto es jodido de ver, sobre todo con el tema del... Cuando está cayendo la nieve. Es complicado llegar a verlo. Pero bueno, os pongo el mapa. Para que tengáis una situación más o menos. Si ahí bajamos. Si recordáis, fuimos al barco. Allá abajo del fondo. Bueno, subimos arriba de las colinas. Pues con la delta llegamos hasta aquí. Si no, simplemente buscar el río este largo que sube hacia el norte. O mejor dicho, baja del norte, mejor dicho. Y en cuanto veáis el punto amarillo, pues ahí estaría cerca. Y estamos en el punto justo medio de la interrogación. Y la marca del trabajador. Aquí dentro. Si no me equivoco. Vamos a ir bajando. Ahí poquito a poco, sin rompernos mucho. Podemos bajar por la cuerda también, ¿eh? Yo que estoy haciendo así por complicarme un poco la vida. Joder, soy aquí abajo que da miedo. Vale, guay. Aquí está. Vale, guay. Esto que quería buscar. Que es simplemente una receta nueva que termina en parte de una especie de trampa. Está chulo, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, guay. Pues ahí tenemos lo que queríamos, chicos. Ya no podemos ir de esta zona. Solamente era que no se os pasara esta trampa, ¿vale? Este tipo de receta. Porque es muy fácil que se os pase. Como digo, está muy oculto. No hay ningún tipo de indicador aparte del que está abajo del todo. Y esto yo lo encontré en su momento de... Creo que no me acuerdo si fue que lo encontré sin querer. O busqué un vídeo adredes para esto. De alguien que lo había encontrado. O la nota del parche lo indicaba. No estoy seguro. Ahora no estoy seguro del 100%. Pero sé que era algo que tenía apuntado a las notas. Que estaba justo aquí en medios todo. Y ahora sí, de seguido, si nos vamos un poquito más abajo, veremos que hay una especie de interrogativa, ¿vale? Si vamos a esa zona, encontraremos algo extra. Vale, llegamos. Anda, mira, una lona. Ya necesitaba ya de estas, ¿eh? Vale, guay. Hemos llegado al sitio. Como veis, es otro campamento. ¿Vale? Otro campamento de soldados y demás. Como vemos aquí también ha habido otras cabezinas bastante gordas. Aquí se han dado de hostios por todos lados. Tanto caníbales como los soldados. Que creo que son soldados de Yung. Y efectivamente, aquí está. Guay, guay. Sí, sí, sí. Es que esto fue algo que cambiaron de sitio. Y me costó la vida encontrarlo. Esto sí que... Que me costó en su momento villarlo. Porque tienes que dar un buen paseo por toda la isla para que vayas a encontrarlo como tal. Esto básicamente, chicos, son las gafas de visión nocturna. ¿Vale? Son un poco meh. Siempre lo he dicho. Pero oye, ya las tenemos. Otra herramienta más. Que podríamos usar perfectamente. Lo que pasa es que es eso. Bueno. Están ahí. ¿Vale? Yo, como digo, siempre están ahí. Que les voy a poner en el save, por ejemplo. Para poder usarlas y quitarlas. Vamos a usarlas un segundo. Como veis, ahora mismo no se ve nada. Porque hay mucha luz en general. Ah, que coño. Que se ha hecho esto ya hace días. Pero bueno. Algo que podéis usar... Cuidado con eso sí, con la ceguera. Es esto. Os la ponéis. Os la quitáis. Y veis como de repente se se veía. Podéis usarlo si estáis muy oscuras. En algún punto. Y aparte de las gafas de visión nocturna. En alguno de estos... No creo que... Creo que eran estas. Aquí está la sola fita. Aquí hay comida. Un portatísima. Ah, mira. También si le doy a la L... Si te la equipas una vez... Y le das a la L... Se autoequipan. Interesante. No se trata ni siquiera ponerlo en el... En un acceso rápido. Puedes ponerlo como tal... Como quien dice la linterna o cualquier otra cosa. A ver. Aquí dentro quizás... Aquí sí. Aquí sí. A ver. Para Chuck... Para Chuck... De parte de Hyanyu. ¿Ok? Es tiempo de... Como de asamblear el equipo. Esto... Lo que quiero... O sea... Lo que podemos sacar con este texto de aquí... Que esto básicamente es un poco... Esto fue en marzo. El 20 de marzo a las 15.28. Esto podemos entender... Que quizás Chuck... Como puedo entender yo esto, ¿no? En el contexto que estamos sacando. Es que Chuck... Le ha hecho algún tipo de oferta a Hyanyu. O Sahara Corporation... Básicamente le ha hecho algún tipo de oferta... En algún momento... En la cual... Parece ser que... Lo tratan mejor que en Pafton. Básicamente. Y puede ser que este sea el motivo... Por el cual Hyanyu... Que quizás era de Pafton... En un principio... Cambió al Sahara. No sé. Le habrán hecho una mejor oferta... Le habrán... Dado algo que necesitaba... O... No lo sé. Pero... Pero... Bueno... Ya veis. Aquí la gente ha hecho el... El Bonnie Hopping... Básicamente... O Chuck Hopping... Creo que se llamaba... Algo así es. Que es el salto de cambiar de empresa... De una a otra. Y... Aquí... Esto de aquí... ¿Qué coño es? Rayboards... No sé qué... Nada más a ver si puedo verlo con los prismáticos... Un segundo. No sé muy bien de qué es. Un tipo de circo, por lo que sé. Lo cual es interesante. Dólar, 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 dólar... O sea... Que esto tiene pinta de ser los agreements... Puede ser... Del tema de... Eh... Las ofertas de trabajo que le han hecho a Yan Yu. Y es eso. Dólar por todos lados... Y Keith Pafton. Interesante. Y aquí... Mother Offer. Y esto creo que esta revista está hablando del tema de Sahara. Money and Client Spatial. No. Creo que es... Hablando un poco sobre el tema del dinero y demás. Es interesante, chicos. Como veis. El tema de que aquí tengan puesto todo el tema del lore. Que te están dando. Te están diciendo un poco como... Como Yan Yu cambió de bando. Cómo han hecho todo este tipo de cosas. Es interesante como estamos viéndolo. Y aparte de todo esto... Creo que... Vale. Sí. Me falta ver... Déjame ver un momento con las gafas visión nocturna. ¿Qué tal se ve? Veis. La gafas visión nocturna es tan guay. ¿Vale? En zonas que estén completamente oscuras... Puede ser una muy buena herramienta. Eso sí. Usan pilas también. Igual que la linterna. ¿Vale? Y obviamente cuando voy a meteros en una zona que tenga luz como esta... Quítarosla porque si no... Chungo. Vale. Esto ya lo vimos en su momento. Pues chicos. Solo nos falta un detalle extra. Que es... Explorar la cueva. Vamos a ver... ¿Dónde está la cuerda? Aquí está. Ok. Se ve relativamente bien. Eso sí. Voy a aprovechar este episodio. Viendo que tengo este tipo de cuevas. Voy a usar visión nocturna. Y me decís vosotros chicos que preferís. Si usar visión nocturna... Que quizás le suba hasta un poco el brillo. O tiramos de linterna y demás como siempre. A ver. Es cómodo. Porque no tenemos que tener nada aparte. Pero bueno. Es otra forma. Visión nocturna. O linterna. Ahí estaría. A ver. La linterna se ve muchísimo mejor obviamente. Pero yo por si podemos jugar con eso también. Vale. Lo que quería deciros. Bajando por la cueva básicamente chicos. Y aquí al fondo encontraremos otra nueva receta. Que esta receta... Esta receta es importante. ¿Por qué es importante? ¿Ves que es como una especie de altar de piedras y demás? ¿Ves la cantidad de huesos que pide? Y temas de piedras que pide y demás. Es porque es... Muy tocha esta receta. Sé que estoy diciendo cosas que es en plan... Ok. Pero Frank. ¿Qué es eso? Solo es como un altar. No, no, no. Creerme. Esa receta es muy tocha. Porque lo que es esa receta es básicamente un teletransporte. Con lo cual podemos montarlo en diferentes zonas de la isla. Y movernos rápidamente entre ellas. Sí, literal. ¿Qué cojones un teletransporte en el juego? Sí. Es literalmente eso, compi. Así que que no se os pase también esta receta. Porque la daremos uso a futuro. Y la probaremos y veremos qué tal. A este pueblo lo he pillado aquí, pero mal, eh. Todo se ha hecho. Y creo que va a ser la siguiente comida seguramente. Y nada. Ya tenemos lo que necesitábamos en esta zona. Ya tenemos lo que es el tema de... Una nueva... ¿Cómo decirlo? Una nueva receta. ¿Vale? O una nueva pieza de equipo. Que es el tema de los A-Fish Nocturnas. Y también más lores. Conociendo un poco las afluencias de Hianju. Y bueno, compi. Pues lo dicho. Ya tenemos explorado esta parte de aquí. También exploramos la cueva de abajo. Tenemos las dos cositas aquí. Pero aún quedan más. Y preguntaréis. ¿También quedan más cosas aquí escondidas? Sí. Hay más cositas. Hay más cositas. Si seguimos para ahora para el frente. O sea, vamos todo recto. ¿Ves que hay un pequeño camino? A ver si puedo enseñaroslo. Un poco complicado. Bueno, hay un camino ahí enfrente. Que si lo siguiéramos. Vamos a dar a... A una especie de charco grande que está en medio, ¿no? Pues si aparte de este charco seguimos para más arriba. Y llegaremos a otro punto. Ya lo veréis. Estoy dando spoiler. Pero no os preocupéis. Ya lo veréis ahora. Cuando llegue lo muestro mejor. Vale, compi. A ver. Antes de meterme en fregados. Como vamos a tener que meternos ahora en breve. Deciros de que... A ver. Estábamos abajo. ¿Vale? En la exclamación de abajo. Donde está Kevin subiendo ahora. Pues al final de abajo de esa exclamación. Estábamos ahí. Y subimos. ¿Vale? Subimos todo lo que es el camino. Como dije. Hay un pequeño charco ahí en medio. Y seguimos subiendo un poquito más. Hasta donde estoy yo. Veremos que ahí está este pequeño camino. Por donde está llegando Kevin ahora mismo. Y hay como dos charcos. Uno en cada lado de otros extremos. En esta zona en medio. De todas formas, podemos ver. Una pequeña humacera. Que es justamente un acampamento de Hannibal. Aquí. En principio. Si os fijamos bien. Déjame coger todo esto. Todo lo que pueda. En cuanto a valles y eso. Si os fijamos bien. Vemos que aparte de Kevin de Hannibal. Hay como unas pequeñas marcas de exploración minera. O sea. Marcas como de que aquí hay algo más. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que excavar. Pero tenemos un problema. Y es que obviamente hay caníbales por esta zona. Y aquí está el búnker de mantenimiento B. Creo que esta ubicación la vamos a ubicar igualmente. Cuando lleguemos al búnker de... Creo que es de entretenimiento puede ser. O alguno de estos. Así que no os preocupéis. Si no habéis llegado hasta aquí todavía. No tenemos la marca. No pasa nada. Como veis no hemos sido tampoco un orden muy específico. Y como íbamos a pasar por aquí. Para no estar volviendo en un futuro. Aprovechamos el camino. Más que nada porque estamos haciendo la vuelta a la isla. Y si no tendríamos que ir a otro sitio. Y luego volver aquí más tarde. No tendríamos... Es que no tiene sentido. Desde mi punto de vista no tiene sentido. Así que ya lo hacemos. Y nos lo quitamos de encima. Este búnker también es de los chiquitos. No tiene también poco gran cosa. Pero hay un par de objetos que sí me gustaría conseguir antes de irnos. Aquí bombillas como siempre. Placas solares. Eso también. Tema de resina. Estamos a full. Y dentro. Aquí es la parte esta que está inundada. Podemos aprovechar a comer. De paso si tenemos aquí falta de hambre o algo. Aquí deberíamos encontrar uno. La ubicación. Un marcador que marca el bunker de mantenimiento C. Que ese si no me equivoco fue donde conseguimos lo que fue el revólver. Así que ya lo tenemos. Como digo este sitio no era demasiado importante. Salvo por esto. Que esto era algo que nos faltaba por conseguir. Para tener lo que es la pistola al máximo. Si vemos aquí. Hemos conseguido el silenciador. Con lo cual. Esta arma. Al igual que con la ballesta. Ahora cuando disparemos. No hará ningún tipo de ruido. Exacto chicos. Ya tenemos nuestra pistola. A full equipo. O sea tenemos todas las piezas conseguidas. Y ahora si creo que básicamente tenemos todo. Hay que conseguir un par de linternas más. Creo que mínimo una linternas más por ahí. Para ponerse la escopeta. Pero de resto. En cuanto a armas de fuego. Nos falta nada más que una cosa interesante. Que es el arco. Y nos falta de verdad. Es la pregunta. Si no me equivoco. Creo que era este sitio. Creo que era este. Creo que era este bunker. Donde conseguimos también. Ajá. Sí. Perfecto. Y como decía. Nos faltaba el arco. Ya no. Ya tenemos de una parte. Lo que es el tema del arco moderno. Que era otra de las armas que hay aquí escondidas. Y ya tenemos ahora sí. Creo que todas las armas de fuego. Creo que no me faltan ninguna. Jugaría que no. Al menos hasta donde tengo memoria. Creo que estas son todas las que hay. Si esto también falta por ejemplo. Otra herramienta. Que podemos conseguir. Otro tipo de arma distinta. Física. Pero a distancia como tal. Estas creo que son todas las que hayamos disponibles. De momento. Bueno de momento. Y creo que no que no pongan ninguna más en un futuro. Pero bueno. Eso. Pues chicos. Lo he dicho. En este boom que conseguimos eso. El cienciador. Y el arco moderno. Creo que no hay nada más. Jugaría que no hay nada más. Este pobre hombre aquí. Se mató. Bueno. Se mató no. Mutó. Por lo que se ve. Pues fíjate la cabeza. Tiene como bellos chichones. Este creo que se quedó mutado a mitades. Cuando pasó el suceso. Creo que este estaba aquí dentro. Lo pillaron. Lo pillaron chungo. Aprovechamos eso sí. Para guardar y demás compis. Vale. Porque ha sido un rato un pelín largo. Un pelín raro. El de hoy. Pero bueno. Nos vale. Y yo me aprovecho para sacar aquí lo que pueda. Vale. Mirar a ver si me falta alguna cosa. Y ir sacando absolutamente flechas. Y quizás. Si me quedara para terminar el tema de la malla. Pues haré también la parte de malla. Así que nada. En cuanto termine. Saldremos aquí. E iremos al siguiente punto. Bueno. Pero ahora sí. Ya hemos terminado de hacer lo que necesitábamos. Que es básicamente. Hacer un par de flechas más. Aprovechando un poco el búnker y tal. Y conseguimos también la parte de malla tecnológica. Y las cosillas. Bueno. Les enseño básicamente lo que me he hecho. Por si a alguno les interesa. Como veis. Me he hecho como tres piezas de malla tecnológica. Y también aparte me he hecho unas cuantas flechas impresas en 3D indias. Vale. Puedes llevar hasta 20 flechas en total. Y no se. O sea. No puedes tener 20 de cada. Solamente 20 en total. Y bueno. Me he hecho flechas indias en principio. Porque son de las más útiles. Puedes hacerte flechas indias. Puedes hacerte flechas eléctricas. O también puedes hacerte incluso flechas de veneno. O de eso ya dependerá un poco de cada uno. Pero yo en principio las indias son las que mejor me funcionan. En términos generales. Y compis. Una buena noticia de mi aparte de todo esto. Es que lo que vamos poniendo camino. Como estáis viendo. Ya empieza a despejarse todo. O sea que el invierno se acaba compis. Por fin. Por fin. El invierno es una de las peores épocas que tenemos ahora mismo. Porque es eso. Entre el frío y todo el tema. Nos reducimos la estamina. Tenemos que estar ahí peleándonos un poco. Para cómo conseguir mejorarla. Mantenerla. Etcétera. Pero bueno. Ya casi que hemos pasado. Así que guay. Vámonos ahora sí. Como estáis viendo. Poniendo rumbo a la siguiente exclamación. Que está muy cerca de la zona del búnker que acabamos de encontrar. El búnker B. También hemos marcado ya el búnker C. Como os comenté antes. Y nada. Simplemente es eso. A ver. Vamos a ver. Ahí está el helicóptero. Como siempre. Dando por saco. Porque no hace nada. Sino estar ahí revoloteando. Como quien dice. Molestando. Más otra cosa. Vamos a coger nuestra... Mejor dicho. Vamos a utilizar nuestra lanzacuerdas. Voy a quitarme esto de aquí. No. Vamos a ponerlo un poquito más bajo. Ahí por ejemplo. Y vamos a anclarlo a... Ahí. Perfecto. Y con este trinidad chicos. Vamos a poder llegar allí sin muchos problemas. Fíjate como baja y sube. No entiendo muy bien lo que está haciendo este helicóptero. Honestamente. Pero bueno. Vamos para allá. Se pira. Se pira. Bajó un segundo y... Se piró. Ok. Estamos en la siguiente ubicación. Otra marca más de aquí. Como vemos este pobre hombre que está hecho mierda. Aquí una vez más se han peleado a saco. Hay un montón de graves por todos lados. Y dentro de este... Ajá. Fíjate. Que aquí tenemos... Primero. Una nueva... Una nueva ropa. Un nuevo punto de lore. Que... A ver qué dice esto. Dimensional Disturbance. Básicamente. Hemos detectado una... Un inusual... Como descarga. Un burst. Hace siete meses. Siete meses. Importante este dato. Bueno. Igualmente después de la traducción. Y otro punto que esto yo esperaba. Esto fue algo que se vio... Que se filtró, ¿no? En su momento. Cuando salió la... Antes era 1.0. De que se había visto como datos de... Como que había una especie de drones. ¿Vale? Y aquí vemos a este hombre con el mando y todo. Se pensaba que los drones íbamos a poder usarlos en el juego. Pero no. Están aquí como mediamente decorativos. No se puede hacer nada con ellos. En principio. Hasta donde sea. No sé si tendrá utilidad futuro. O si podremos conseguirlos. Pero hasta donde yo sé no se puede todavía. Y... Habría estado guay. Poder usar drones para, yo que sé. Explorar la isla. O ver los alrededores. O cualquier cosa de este tipo. Pero no. No lo tienen. Simplemente tenemos esa nota de lore ahí. Y esa hoodie. Creo que aquí lo que encontramos es... Esto. Aquí tenemos otro silenciador. Por si no cogimos la anterior. Pero bueno. Como ya fuimos al búnker. Me sobra un poquito. Ni sabía que estaba aquí. Aquí tenemos más cositas. Interesante. Nada. Tenemos todo a full. En principio municiones y eso. Así que vamos guay. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Y ya está. Este es lo que hemos encontrado en esta zona también. Otro pequeño destacamento. Otro pequeño campamento. Mejor dicho. Con varias cosillas. Y bueno compis. Ya para lo último de hoy. Vamos a ir a por otra receta más. Que está un pelín escondida. Vamos a ver si podemos verla desde aquí. Si la marina falla. Está justo ahí. En mitad. En la playita desde aquí. Bueno. Pues ahí es donde tenemos que llegar. Para ello. Obviamente. Vamos a coger nuestra delta. Yo pensaba volver por el sonido de paso. A la parte superior. Pero no va a ser falta. Creo que esa cuerta se va a quedar por ahí. Y ya está. Que no pasa nada. Que hagan cuerdas por ahí. Bueno. Ya quizás la aprovecharé en un futuro. Nada. Vamos allá. Ahí chicos. Justo aquí. En mitad de esta zona. Podremos encontrar. Lo que sería. Esta pequeña. Como vallado en la playa. ¿Vale? Y si intentamos entrar. Esta. Esta. Como digo. Esta también en otro sitio. Déjame. Déjame enseñaroslo bien. Porque es otro sitio que posiblemente. Se os va a pasar. A no ser que pongáis a explorar a saco. ¿Vale? Está justo en esta zona de aquí. Si vemos como comparativa. El tema del búnker azul. Que vemos arriba con el indicador. O la cueva que está básicamente. Vemos el río. Esa forma que tiene el río. Como una especie de. No sé. De uve. O algo así invertido. Pues si vemos desde el punto de arriba del todo. Donde está. Digamos. La zona más grande del río. Y bajamos recto hasta la playa. Llegaremos hasta este sitio. Cuando llegamos a la playa. La indicativa mejor que podéis tener. Es básicamente el tema de las orcas ahí. ¿Vale? Que están ahí tiradas. En la playa. Varadas. Y aquí tenemos esta pequeña. Defensa. Por así decirlo. Y cuando entremos dentro. Vamos para adentro. Vamos a verlo. Esta otra cueva pequeña. Así que tampoco. Tampoco os preocupéis demasiado. No debería haber muchos problemas. Tengo. Eso sí. Hueso. Debería aprovechar los huesos. Para ir haciendo piezas maduras. Que me van faltando. Pero eso lo haré después ya. Suministro. Un poquito más adentro. Y aquí está. Aquí está. Otra receta. ¿Y qué es esto? Pues básicamente. Si no equivoco es un generador de energía. De sola fite. O algo así. Nunca he llegado a serlo. Esto lo vi. Creo que fue una nota del parche. Simplemente que lo he añadido. Nada más. No lo he usado nunca. No os voy a mentir. Esto será algo que veré con vosotros. Cuando nos indiquemos a construir cositas. Pero guay. Guay. Ya tenemos otro punto más. Otra receta más. No sé cuántas eran. Creo que eran como unas. 15 recetas puede ser. O algo así. No estoy seguro. 100%. Bueno compis. Fue básicamente. He aprovechado para hacer un par de piezas más de armadura. Y de demás. Ya ahora. Lo único que nos queda es. Volverse a nuestros pasos. ¿Vale? Recordáis el búnker. Aquel que no pudimos entrar en su momento. Que estaba como una especie de. Puerta sellada. Dentro del búnker. Encontramos notas sobre el tema de Timmy. Y todo esto. Pues bueno. Ahí es donde vamos a ir otra vez. Pero para ello. Como podéis ver. Me queda un trayecto. Bastante largo. Y no hay forma de saltármelo. Así que. Me toca bater mucho. Pero voy a aprovechar para ir decidiendo. Me pega por hoy. El episodio de hoy. Como veis. No ha sido tampoco un episodio. Que ya tú. Oh. Ha sido súper interesante. Súper increíble. Y tal cual. No. Porque lo único que hemos hecho. Ha sido conseguir. Principalmente. Recetas. ¿Vale? Y un poquito más de lore. Sí. Sí siento que hay un punto. Que fue interesante. Que es el tema de ver un poco. La vendida de Hianjo a Pafton. En ese pequeño email. Que comentaban. Jesús. Qué creepy. Pero aparte de eso. En cuanto a lore. Tampoco hemos descubierto. Mucho más. Que yo sepa. No recuerdo nada. Sí. No recuerdo que haya nada más importante así. Cosas que sí conseguimos. Aparte. Fue un poco. Explicaros un poco. Cómo funciona el tema de las recetas. De cocina. Y que también aparte. Que podéis llevaros. Por ejemplo. El ramen. En la catimplora. Para tener. No solamente un boost. De agua. Sino también aparte. Un boost. De calor. Para cuando estéis en el invierno. Sobre todo. Y fuera de eso. Pues eso. Un montón de recetas. Que hemos conseguido por el camino. Que nos vienen bastante bien. Tanto para construir. Como también. Por si queréis buscar. Si sois un cazalogro. Y estáis buscando. Básicamente. Completar todo. Y cada uno de los logros. De Zonos de Forest. Bueno. Pues el recorrido. Que estamos haciendo. En esta guía. Nos va a venir de lujo. Porque es que es eso. Estamos recogiendo todo. Todo. Si no me equivoco. Me estoy dejando atrás ahora. Eso sí. Un especie de panfleto. Sobre la secta. Pero ya lo cogimos en los yates. Así que no hace falta. Es el mismo en principio. Y nada. En principio. Vamos bastante bien. Como digo. Ahora ya nos faltaría explorar los búnkers. Para conseguir la última. Tarjeta llave que nos falta. También conseguir un par de objetos más. Un par de armas extra. Y vamos bastante. Bien encaminados. De cara a lo que es el final del juego. Compi. O sea. Con suerte. En el siguiente episodio. Probaremos el búnker. Y ya en el otro. No sé si hablaremos las puertas del final. Entre comillas. Yo creo que calculo. En lo que es el tema de historia. Salvo que se complique. Por el tema de los finales. Hay que hacer diferentes cosillas y tal. Que eso ya tendré que estudiármelo. Porque no sé cómo bien que finales hay. Ni mucho menos todavía. Sé que está el típico. Que ya hemos visto. Imagino. Pero no sé si ha cambiado. Eso es algo que veremos a futuro. Y como digo. Con suerte. Le quedarán como tres episodios a la serie. Episodios de este tipo de exploración. Conseguir cosas. Conseguir notas. Y demás. Y ya luego. Lo que nos faltaría. Eso sí. Sería el vídeo de construcción. Donde ya. Simplemente sería como. El. El final final. De la serie. Donde dedicaremos un par de episodios. Hasta que nos aburramos. A construirlo todo. Hacer una base. Buscar quizás puntos de referencia. Quizás también aparte. Buscar. Lo que sean. Las mejores ubicaciones. Para construir una base. Y el por qué. Puede ser una buena ubicación. Valorarla. No sé. Quizás. Va a ser un poco. Ya un par de episodios extra. Literalmente. Van a ser episodios extra. A lo que es la serie. Solamente. Va a dedicarnos. Al tema de la construcción. Y ver un poquito. También aparte vuestras ideas. Y ver un poco también. No sé. Hacer un poco de feedback. De. Tanto nuestro. Como vuestro. Nuestro me refiero. En este caso. Por mi parte. Y vuestro. Por si también estáis jugando. Sonos de forest. Pues. Ver un poco también. En qué construcciones. Y tal. Pero bueno. Eso ya como digo. Lo comentaremos a futuro. No os preocupéis. Vamos a no molestar a esta gente. Que está aquí rezando tranquilamente. Otro vamos a seguir de largo. No lo vamos a meter ahí por medio. Así que nada chicos. Simplemente. Espero que hayáis disfrutado del episodio. Yo ya me estoy segundando ya. Lo que es el búnker. Cuando llegue allí. Montaré un pequeño refugio. Para descansar y guardar. Y ya. Como digo. En el siguiente. Exploremos todo el búnker completo. Lo que. Podemos encontrar ahí. Y demás. Que con suerte. Como dije. Nos abrirán las puertas de cara al final. Así que compis. Poco más. Os mando un abrazo. Un saludo enorme. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video.